No, mire, yo he sido una de las personas que estuve interesado en que la pista de que va de Cartabio a la Panamericana sea, digamos, mejorada, porque había mucho base, que hasta ahora todavía hay. Que ahora está realizando ese trabajo, digamos, la empresa Cartabio. Entonces, nosotros personalmente hicimos el expediente, porque toda salida de dinero tiene que tener una justificación. Y de esa salida de ese expediente que costaba casi 100 mil soles, ese trabajo, del trabajo de Parchado, costaba 100 mil soles. Entonces, se quedó con el alcalde Santiago de Cabo, que nuestra municipalidad inicialmente le iba a proporcionar... ¿5 mil? No, 5 mil, no. Le iba a proporcionar, digamos, casi 15 cubos de carpeta asfáltica. Ya, para el mantenimiento. Sí, el consejo lo aprobó, ese acuerdo existe, pero, digamos, el alcalde ya no le dio la viabilidad, digamos, de Santiago de Cabo. Yo le dejé a él, le entregué con un documento, le hice ingresar a la municipalidad, el expediente, digamos, que justificaba la inversión. Entonces, incluso, digamos, la empresa Cartabio también se comprometió a apoyar, no sé si daría el dinero o no daría, pero cuando ya hemos... Se ha producido el acuerdo en ASCOP, existe, digamos, hay el compromiso de otorgar el dinero, pero, digamos, toda salida tiene que estar justificada. Como dice, si ya inicia el trabajo, si hace el trabajo, digamos, el alcalde de Santiago de Cabo, dirá, pues, la provincia, señores, la provincia, que hay un acuerdo. Acá está, digamos, lo que nos compete, aportar, apoyar, digamos, para ustedes. Pero, mientras eso no se ha dado, no ha habido esa salida del dinero. Bueno, bueno, por ejemplo. No, mire, yo he sido una de las personas que estuve interesado en que la pista de que va de Cartabio a la Panamericana sea, digamos, mejorada, porque había mucho base, que hasta ahora todavía hay. Que ahora está realizando ese trabajo, digamos, la empresa Cartabio. Entonces, nosotros, personalmente, hicimos el expediente, porque toda salida de dinero tiene que tener una justificación. Y de esa salida de ese expediente, que costaba casi 100 mil soles, ese trabajo, del trabajo de Parchado, costaba 100 mil soles. Entonces, se quedó con el alcalde de Santiago de Cabo, que nuestra municipalidad, inicialmente, le iba a proporcionar... ¿5 mil? No, 5 mil, no. Le iba a proporcionar, digamos, casi 15 cubos de carpeta asfáltica. Ya. Entonces, ya, el consejo lo aprobó. No, ese acuerdo existe, pero, digamos, el alcalde ya no le dio la viabilidad, digamos, de Santiago de Cabo. Yo le dejé a él, le entregué con un documento, hice ingresar a la municipalidad el expediente, digamos, en cual justificaba la inversión. Entonces, incluso, digamos, la empresa Cartabio también se comprometió a apoyar. No sé si daría el dinero o no daría, pero cuando ya hemos, este... Se ha producido el acuerdo en ASCOP, existe, digamos, hay el compromiso de otorgar el dinero, pero, digamos, toda salida tiene que estar justificada, como dice, si ya inicia el trabajo, si hace el trabajo, este, digamos, el alcalde de Santiago de Cabo, dirá, pues, es la provincia, el señor de la provincia, que hay un acuerdo. Acá está, digamos, lo que nos compete aportar, apoyar, digamos, para ustedes. Pero mientras eso no se haya dado, no ha habido esa salida del dinero. Bueno, 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 bueno.